Bueno, creo que mi gente, estamos aquí en un nuevo video, yo soy Cae Angel, pero ¿quien c***o me llama? ¿Alo? ¿Qué va el p***o cuando tú vas? No, jada chicos, no me mato un huevo. Bueno, creo que mi gente, yo soy Cae Angel y bueno, hoy vamos a hacer, bueno, vamos a ver un nuevo misterio de Jaira San Andréa, bueno, este es mi primer video de Jaira San Andréa, así que no me juzguen, así que no es nuevo y bueno, yo dejé de jugar San Andréa hace como un año, pero bueno, vamos a comenzar con el video, el misterio, pues, este misterio creo que se trata de ver la luna a las 3 de la mañana, Mira, ya son las 3 de la mañana, tenemos que ver la luna fijamente como un minuto, 10 segundos, no sé, pero tiene hasta la hora de nuestro país también tiene que ser las 3 de la mañana y les voy a mostrar qué hora son. Como pueden ver son las 2 y 59 de la mañana, 30 de noviembre del 2017, puse en el Google Hora Actual Venezuela para que los que no me crean, los que estén chillando ahí para que, para que digan, ay, que estoy fancy, que no sé, bueno, ahí tienen la hora, hora actual, esta hora nunca falla. Ok, ahora sí, vamos a comenzar, tenemos que ver fijamente la luna CJ, pues, porque uno no puede ver, quítame, ok, vamos a verla. Son las 3 y 40 en JT de San Andréa. Vamos a verla hasta las 4 y 30 o algo así, no sé, vamos a verla. Me voy a sacar un poco más. A ver, no sé qué vaya a pasar, pero, no sé, esto de los misterios de San Andréa se me ha dado miedo, pero, bueno, así es esto, ¿no? Más divertido y esas cosas. Bueno, bueno, si son nuevos, suscríbanse y denle like para seguir apoyándome y pronto llegar a unas cifras gigantes de suscriptores. Y, bueno, vamos a ver, 4 y 22. Creo que se está haciendo de día o no sé qué venga, pero sigo mirando la luna. 4 y 44. Veo la luna como bajando, pero, no importamos a verla. Con darla veamos un minuto o no sé. Mira, ya CJ se aburrió, pero, pero bueno, no importa, vamos a seguir viendo a ver qué pasa. Amigos, ya pasaron un par de segundos, pero no noto nada raro, solo que se hizo de día. Y, bueno, no sé, no sé qué vaya a pasar o no sé qué, pero, bueno, voy a entrar en la casa, no sé a ver. Mierda. Vamos a agarrarlo, el carro. Vamos a manejar por ahí, no sé. Ya, son las 3 de la mañana, aquí mi casa 3 y... Y 2, no sé qué horas son, pero... Creo que son... Son las 3, pero no sé qué hora exacta, pues. Coño. Bueno, no sé si está pasando algo raro, pero... No importa. Ay, Dios mío, ese carro está pasando demasiado rápido. Vamos a ver. Mierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a esta policía? WTF ¿Estás sin negro? ¿Qué carajo? ¿Qué es que ves? WTF ¿Y qué? No, no Todos los carros están en negro Mira, miren a la policía Miren a este carro Miren a... WTF 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 ¿Qué te va a pasar a mi? ¿Qué te va a pasar a mi? A la perca No importa, vamos a seguir con esto No sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Los carros son negros? No, 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 no Lessons por ahí WTF Es de persona, se estáAT No 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 No, 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 ¿qué?